Eurocolegio Casbi, colegio privado internacional en Madrid, te ofrece las noticias más destacadas de Alcorcón. Hola, ¿qué tal? Estás escuchando el podcast de AlcorcónHoy.com. Repasamos lo más destacado de este martes 28, en el que te presentamos al alfarero ilustre de la semana. Pero antes, vemos la noticia del día. Formando profesionales de futuro desde hace más de 35 años. El Centro de Formación Profesional Juan XXIII nos trae la noticia del día. El Ayuntamiento ha aprobado la licitación del nuevo servicio de alquiler de vehículos compartidos de movilidad personal. 100 bicicletas y 300 patinetes eléctricos estarán disponibles para todos los vecinos y vecinas de Alcorcón, previsiblemente en las últimas semanas de abril o primeros de mayo, según ha anunciado la portavoz del Gobierno Municipal, Candelaria Testa. El consistorio completó hace ya unas semanas la instalación de un centenar de aparcabicis en distintos puntos de la localidad y que forman parte de esta red. Estará financiada por los fondos europeos, que es el origen de este nuevo servicio público. La semana pasada os hablábamos de la Liga de Debate Escolar organizada por el Ayuntamiento y el Centro Madrid Sur de la UNED. Tras una fase previa muy intensa, el Colegio Alcor se impuso en una final muy igualada el pasado 24 de marzo ante el Colegio Galileo Galilei. No obstante, los dos centros educativos participarán en la Liga Intermunicipal, donde se enfrentarán a otros colegios de Leganés, Parla y Fuenlabrada. En cuanto a los premios individuales, Inés Gil, del Colegio Villalcor, se convirtió en la mejor oradora de toda la Liga. En la página política quedan dos meses exactos para las elecciones municipales y autonómicas. Desde Ganar al Corcón han presentado recientemente su plan de acción para luchar contra la soledad en la juventud. El partido quiere abordar este problema social que, según un estudio de 40 ADB para el diario El País, afecta especialmente a los jóvenes y menores de 35 años. Una de las claves del proyecto presentado por la formación de Jesús Santos es que sean los jóvenes los que decidan qué actividades quieren que se promuevan. Después, el ayuntamiento pondría ya los recursos, espacios y medios a su servicio para poder desarrollarlas. Entre otras, estudiarán crear una escuela gratuita de DJs, así como otros espacios para el desarrollo del talento artístico o promover torneos y actividades deportivas durante los fines de semana. Además, ofrecerían nuevas terapias grupales y la creación de canales de atención especial como teléfono y WhatsApp. Ganar al Corcón ha valorado positivamente la Semana Joven que organizó el consistorio en los últimos días y su intención es que ésta perdure en el tiempo. Y esta tarde, la presidenta de la comunidad ha visitado al Corcón para comprobar de primera mano las obras de dos emplazamientos del municipio que se están llevando a cabo por parte del gobierno regional. Isabel Díaz Ayuso ha visitado primero el nuevo centro de salud de Parque Oeste, cuya apertura está prevista para este próximo mes de mayo. Desde allí, ha valorado la construcción de este nuevo recinto, cuyos trabajos están ya casi finalizados. Desde ahí, se ha trasladado al Ensanches Sur para visitar las obras de construcción de la nueva promoción de viviendas del Plan Vive, que trabaja para construir más de 800 nuevos hogares de alquiler. Seguimos con otra figura política. Hablamos de Reyes Maroto, vecina del municipio, y hasta ayer, ministra de Industria, Comercio y Turismo. La socialista ha renunciado a su cargo en el Ejecutivo Nacional de Pedro Sánchez para dedicarse en cuerpo y alma a la campaña electoral para la Alcaldía de Madrid de cara a las elecciones del 28 de mayo. La ya exministra ha asegurado que se marcha satisfecha de su trabajo y ha querido desear suerte en el cargo a Héctor Gómez, que lleva en el PSOE desde 2003 y es diputado nacional desde 2019. ¿Suena la sintonía en la que te presentamos a algún alfarero o alfarera ilustre? En esta ocasión te hablamos de Pablo Márquez, un vecino de Alcorcón con síndrome de Down y que, a sus casi 30 años, ha logrado uno de sus sueños, ser actor. El camino no ha sido fácil, tal y como nos contó su madre Teresa para Alcorcónoy.com, cuando Pablo estaba en el instituto, él mismo pidió pasar a un colegio especial y entró en el centro ocupacional Padre Zurita, que cuenta con un departamento de teatro, música, danza, consiguiendo castings y oportunidades. Actualmente, Pablo forma parte del elenco de la obra de teatro Fundamentalmente Fantasías para la Resistencia. Una obra escrita por Alfredo Sanzol, que desde el pasado 24 de febrero y hasta el próximo 16 de abril, se interpreta en el Teatro Valle Inclan de Madrid. Pero el bagaje actoral de este joven vecino va más allá. También interpreta a uno de los niños perdidos en el musical de Peter Pan y fue uno de los protagonistas de la obra Gandula, Ley de Vagos y Maleantes. El sueño de Pablo siempre ha contado con el total apoyo de su familia, que siempre ha buscado que él esté bien y sea feliz, nos reconocía su madre. Y recuerda que tenemos un sorteo en marcha. Coméntanos en iVoox cuál es tu primer recuerdo en Alcorcón y podrás ganar una comida o cena para dos personas en el restaurante Casiva, especializado en cocina Japo Filipina. Tienes hasta el próximo 10 de abril para participar. Mueblesmetrocuadrado.com Te amueblan y decoran tu hogar y tu espacio de trabajo. Mueblesmetrocuadrado, en calle Polvoranca 132, nos ofrece la previsión del tiempo. Intervalos de nubes altas este miércoles y temperaturas al alza con mínimas de 7 grados y máximas que alcanzarán los 26. Además, mucha precaución porque una jornada más el índice ultravioleta será alto, por lo que se recomienda protegerse del sol. Sigue al minuto todas las noticias a través del canal de Telegram de Alcorcón Hoy.com Suscríbete gratis al podcast en todas las plataformas y entérate de lo que ocurre en Alcorcón. Un podcast producido por Daniel Relova y Jorge Quiroga para Alcorcón Hoy.com Dirección Joaquín Parejo Redactores Jefe Alex Jiménez y Víctor Guillén Redactores Diego Rivero, Javier Rubiano y Víctor Clemente Responsable del Departamento Técnico, José Ramón Balmorisco Responsable del Departamento Comercial, Aielis Martínez Servicio Tom Esquencia, D�� Deer Chorunf bliñé Desde el canal de Telegram de Alcorcónọi Centro de Telegram de Alcorcón Hoy would Då Andrés DispérioFE